Esta caneta es muy buena ¡Hola! Me llamo Yeva y bienvenido a otro episodio de La vida de Yeva Hoy vamos a hablar de mis recuerdos favoritos de mi niña Yo creo que uno de mis recuerdos favoritos como niña fueron mis reuniones familiares cuando vivió en Costa Rica Mi parte favorita de las reuniones familiares fue cuando yo preparé Cayo Pinto porque ese era el plato favorito para mi familia Cuando yo preparé Cayo Pinto yo siempre escuché a Gloria Estefan quien es un cantante de pop latino específicamente conga Me gustaba escuchar conga porque no solo fue canción favorita de mi abuela cuando ella consumía Cayo Pinto Sino también porque es muy divertido y rápido cuando se cocina Antes de mostrarte como solía preparar el plato, aquí hay un poco de historia de Cayo Pinto 1. Cayo Pinto es un plato de Costa Rica y Nicaragua también 2. Otro tipo de Cayo Pinto es de España y se llama Moros y Cristianos Vamos a empezar Ahora te mostraré como solía preparar Cayo Pinto Vámonos Ahora vamos a retroceder en el tiempo Adiós Adiós Bueno, primero yo corto las cebollas, el pimiento, rojo, ajo y cilantro Y luego comente al que calentas una sartén Luego agregue al que calentas una sartén Luego agregue al que calentas Agregue cebollas y agite durante 2 minutos También agregue los pimientos rojos Mezcle todo por 3 minutos Agregue ajo y luego la sal y pimienta Agregue un poco de ayuda Agregue hier Espíritas Agregue los frijoles, mezcle todo por un par de minutos y reduce el calor. Agregue el arroz, mezcle por un minuto, agregue cilantro, un poco, y mezcle por un o dos minutos. Agregue sal. Agregue los frijoles, mezcle por un minuto, agregue el arroz, agregue el arroz, agregue el arroz, agregue el arroz. y tienes la basura en el basurero. Y así es como hice Calle Pino. Gracias por ver. Adiós.